Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo sobre Gutenberg, el editor de WordPress versión 5.0 que está a punto de llegar. Es un editor que sustituirá al clásico, al que hemos venido utilizando casi desde los orígenes de WordPress. Vamos a ver en este último vídeo, después de haber hecho una inmersión rápida a través de todas las funciones, forma de funcionamiento, etcétera, de Gutenberg, también vimos en el segundo vídeo algunas cuestiones interesantes y detalles importantes que tiene el nuevo editor. Y en este último vamos a construir una pequeña landing page de prueba para que veas lo sencillo que es hacer cosas como esta que se ve aquí en esta plantilla 2017, la plantilla por defecto, una de las plantillas por defecto que tiene WordPress. Por supuesto que es una landing page muy sencilla que consta pues de una imagen, de un botón para apuntarte a un webinar y bueno pues un pequeño texto que en este caso es la cabecera más sencilla que podríamos poner que es la fecha y la hora de emisión de ese webinar. Por supuesto que todo esto se puede complicar, todo lo que quieras, pero para ver los fundamentos de Gutenberg, edición y construcción de un post con bloques pues es suficiente. Vamos a verlo. Vamos a ver que todo esto es muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es crear una nueva página. ¿Por qué una página en lugar de un post? Pues porque en 2017, que es la plantilla predeterminada que estamos utilizando, plantilla predeterminada de WordPress me refiero, pues las páginas no tienen columna lateral y eso bueno pues es lo más parecido a una landing page que si tuviese columna lateral en la cual hay más información y que nosotros lo que queremos hacer es mostrar muy poquita información para obligar, entre comillas, de alguna manera al usuario a que haga clic en algún sitio con una llamada a la acción. Eso es una landing page, ¿no? O el concepto por lo menos más general de una landing page. Entonces vamos a crear una página. Para crear una nueva página hemos hecho clic en Add New como es habitual en WordPress. Eso no cambia nada y entonces pasamos al editor de Gutenberg. El editor de Gutenberg lo primero que nos ofrece es teclear el título, el con la etiqueta H1, ¿no? El título de la página en este caso. Vamos a teclear haciendo clic dentro del bloque pues Noches de Blogging, por ejemplo. Bien, a continuación en el siguiente bloque que aparece por defecto para empezar a construir nuestra página, en el siguiente bloque vamos a hacer clic en el botón Más. Ya vimos en los anteriores vídeos que eso nos sirve para añadir un nuevo bloque, elegir, mejor dicho, el tipo del nuevo bloque. Y haciendo un scroll en la ventana que aparece nos vamos a ir al apartado de Layout Elements. Ahí hay un una opción que es columnas y lo que vamos a hacer es que este bloque nuevo que vamos a añadir tenga dos columnas, ¿de acuerdo? Entonces para eso hacemos clic en columnas y como se ve aquí vamos a verlo con atención porque según si subimos el cursor en unos sitios u otro pues va a aparecer esto azul en determinados sitios. Si hacemos clic dentro de este bloque vemos que, bueno, en primer lugar que se han añadido dos Más con sus correspondientes textos primero. Eso es lo primero que llama la atención. Es decir, tenemos dos columnas. Ahora esta que estoy señalando en este momento y si me voy hacia la derecha tenemos esta otra columna. En esta podríamos también teclear el texto y vemos que, ves, la columna, o sea, el texto aparece a la izquierda y nos deja el espacio para teclear. Pero lo que quiero indicar es que el formato de cada columna es texto, digamos, porque el bloque predeterminado que hemos insertado en cada columna es el párrafo. Entonces el formato es texto y añadir un bloque, ¿vale? Entonces si en esta primera columna que estoy señalando queremos añadir un bloque, por ejemplo una imagen, pues tendremos que hacer clic aquí. Y en este otro bloque lo que vamos a hacer es hacer clic aquí en este segundo botón de añadir bloque para añadir el botón correspondiente a lo que vimos en la muestra anterior de cómo quedaría la página. Entonces, de todas maneras, cuando se pone el ratón encima del bloque se está señalando en azul, digamos, el marco azul está abarcando las dos columnas. Por lo tanto, la columna de la izquierda lo que vamos a hacer es añadir una imagen. Entonces hacemos clic en añadir bloque, hacemos clic en los más usados imagen, elegimos una imagen de la librería, por ejemplo esta, la seleccionamos y ya está insertada. Es decir, que bueno, eso se acerca bastante ya a lo que queremos, al resultado final. Pero ahora fíjate que cuando pongo el ratón encima de la columna de la izquierda aparece el bloque, incluso aquí se ve que en el ángulo superior derecha figura, bueno, pues una columna y una imagen con una rayita significa que en la columna de la izquierda tenemos una imagen y este más que aparece arriba en el bloque correspondiente a la columna o a este bloque que hay en la columna de la izquierda es para añadir más bloques uno debajo de otro dentro de esa columna. ¿De acuerdo? O sea que si hiciéramos clic aquí, añadiríamos un bloque debajo de la imagen. Eso nos serviría, por ejemplo, para añadir el nombre del invitado a este webinar que estamos anunciando aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hacemos clic en añadir bloque, párrafo, vemos que se añade el bloque, bueno, se ha añadido delante, pero ahora lo podremos cambiar, entonces aquí pondremos pues el invitado que es, por ejemplo, jmalex. Si queremos cambiar, si queremos cambiar, por ejemplo, a una cabecera, pues entonces haremos clic en el cambio de bloque y en vez de párrafo elegimos cabecera y, por ejemplo, h4, ¿no? Para que esté un poco más remarcado y también lo que podemos hacer es centrarlo y para ello lo que nos tenemos que ir es a las opciones del bloque. Para ello, hacemos clic en la rueda dentada, nos aparecen las opciones del bloque y ahí está la opción de centrar el título, ¿vale? Con lo cual, este que es el nombre, el nick de Twitter del invitado lo podremos centrar así y ahora lo que hacemos es moverlo debajo, con lo cual, una vez que está seleccionado el bloque de texto, hacemos clic en la flechita hacia abajo y eso se coloca debajo de la imagen. Por lo tanto, bueno, esto ya tiene mejor pinta, ¿no? Es una imagen que está anunciando un webinar y nada, y debajo hemos añadido el invitado. Y ahora aquí a la derecha vamos a añadir un botón, un botón para apuntarse al webinar. Entonces, hacemos clic en el botón más para añadir un bloque y nos vamos al apartado de layout element para elegir la opción botón. Y este bloque nos da tanto el texto que hay que poner dentro del botón, por ejemplo, apúntate, y en la columna de la derecha que, bueno, ha aparecido porque la habíamos ya seleccionado para hacer esto, pero si no estuviese, pues simplemente para cambiar el color del botón, como aquí arriba no están esas opciones, pues hay que ir a las opciones de bloque en la rueda dentada. Y ahí aparecen ya los colores de fondo y el color del texto. Bueno, por ejemplo, para el color del botón vamos a elegir el rojo y haciendo clic dentro del enlace, pues tecleamos la URL del enlace al cual se va a ir cuando el usuario haga clic en apúntate. Así que nada, esto sería, pues, como quedaría esta pequeña landing page en la que hemos usado dos columnas. Ahora vemos, fíjate en esto porque es importante que cuando, insisto, que cuando pones el cursor encima del bloque del botón, pues se remarca ese bloque diciendo que ese botón está dentro de una columna, ¿de acuerdo? Porque tenemos dos columnas. Pero aquí debajo ya se nos prepara para poder escribir algo más y igual que aquí siempre se da la opción de continuar añadiendo bloques. Si no añadimos ningún bloque, pues la página quedaría tal como está y haciendo clic en preview, pues podemos ver efectivamente cómo quedaría la página dentro de la plantilla 2017. Si fuese otra plantilla, quedaría de otra manera. Me refiero a, por ejemplo, en cuanto a cómo aparece el nombre de la página, etcétera. Y, por supuesto, si se puede configurar la plantilla de alguna manera, pues para que pudiésemos quitar, por ejemplo, la cabecera y esto quedase un poquito más centrado o más grande, etcétera, pues bueno, eso ya es cuestión de la plantilla, como digo. Pero lo importante es saber que con columnas, pues podemos conformar estructuras de nuestros artículos, de nuestras páginas, pues un poquito más vistosos e incluso acercándonos a lo que podría ser una landing page. Vamos a obtener ahora las opciones de configuración de este bloque que tiene dos columnas. Podemos hacerlo a través de la rueda dentada, pero vamos a hacerlo fijándonos en los marcos que aparecen cuando colocamos el cursor alrededor o encima de todos estos elementos. Entonces, vamos a situar el cursor desde aquí, desde la izquierda. Vale, esto es un pequeño truco. Entonces, lo vamos acercando hacia la derecha y cuando estamos cerca del bloque que contienen las dos columnas, aparece el marco, incluso en el ángulo superior derecha se ve que aparece la palabra columnas. Bien, esto sería nuestro bloque de dos columnas y entonces si hacemos clic, ahí justo donde hemos parado el cursor, en la parte de arriba aparecen los tres puntos suspensivos con las opciones que se pueden aplicar a este bloque. Y una de ellas es la rueda dentada, mostrar la configuración del bloque. Y como vimos en vídeos anteriores, pues se podría duplicar el bloque, insertar otros bloques antes o después, pasar este bloque a la librería de bloques reutilizables, porque esto nos permitiría utilizarlo en otros posts, en otras páginas, esta misma estructura que acabamos de crear de imagen, botón, etc. Entonces, bueno, si hacemos clic en configuración del bloque, aparece la columna lateral a la derecha como si hubiésemos hecho clic aquí en la rueda dentada y luego en la pestaña bloque. ¿Y qué aparece en este bloque de columnas? El número de columnas. Es decir, que si ahora quisiéramos modificar este bloque añadiendo una columna más o disminuyendo, etc., pues lo podríamos hacer aquí o incluso, como se ha visto, aplicando alguna clase de CSS, si supiésemos qué clases son las que utiliza Gutenberg y todo eso que sería para un vídeo mucho más avanzado de todo esto. En fin, con este sistema, pues también vamos a quitar esto. Con este sistema también podemos hacer lo mismo. Es decir, si vamos acercando el cursor de izquierda a derecha y pasamos el bloque que contiene las dos columnas, pues se remarca la columna de la izquierda. Entonces, lo mismo, si hacemos clic, pues aparecen las opciones de este bloque donde está la imagen. Tenemos también la forma de obtener la configuración para este bloque de la imagen, que son todos los valores de ancho alto de la imagen. Esto significa que podríamos reducir el tamaño de la imagen o ampliarlo incluso. Entonces, bueno, esto es interesante desde este punto de vista. Entonces, bueno, también podemos editar la imagen pasando al editor de la librería de medios para añadirle la descripción o el parámetro ALT o lo que fuese. Y, en fin, incluso si queremos escribir texto alrededor de esta imagen, aunque, bueno, aquí el espacio es pequeño y no sé cómo quedaría, porque la imagen está ocupando toda la columna de la izquierda, pero, bueno, se podría también ajustar el alineamiento del texto. Y para ver las opciones del botón, pues nada, de izquierda a derecha, movemos el cursor y cuando, por la misma razón, llegamos a un poquito antes del botón, pues se remarca en azul el bloque de la segunda columna, de la columna de la derecha y en la parte superior derecha, pues aparece que en la columna tenemos un botón. Y si hacemos clic, pues aparecen las opciones de configuración de ese bloque. Lo mismo, en los tres puntos suspensivos, pues hacemos clic y tenemos la manera de llegar a la configuración del botón, lo mismo que si hubiésemos hecho clic en la rueda dentada esta que aparece aquí a la derecha, como siempre. Esto ya lo sabemos hacer. Y nada, pues esto sería todo en cuanto a la configuración del botón. Lo mismo tendríamos para la configuración de este bloque que hemos añadido debajo de la imagen. Corremos el cursor de izquierda a derecha, vemos que primero se marca el bloque con las dos columnas, luego el bloque con la cabecera, esta que pone JMALEX. También se indica en el ángulo superior derecha que esta columna contiene una cabecera y si hacemos clic, aparece la botonadura correspondiente a las opciones que podemos aplicar en este bloque, en los tres puntos suspensivos. Lo mismo, podemos ocultar la configuración o obtenerla. Y en esta columna lateral de la derecha aparecerían todas las opciones que se pueden aplicar, todos los atributos que se pueden dar a este párrafo. En este caso vimos cómo se podía alinear, lo podemos alinear a la izquierda, lo podemos alinear a la derecha o en el centro como estaba, o hacerlo más pequeño, o hacerlo más grande, etcétera, etcétera. Esto es cómo se haría una pequeña landing page. Hemos visto algunas opciones de manejo de los bloques y, por supuesto, cada bloque tiene sus propios atributos, su propia manera de personalizarlo. Y es lo que habría que ir uno por uno ahora viendo todos los bloques, viendo qué opciones tienen, pero eso te lo dejo a ti como práctica. Y si tienes alguna duda, pues ya sabes dónde estoy, en blogpocket.com, en arroba blogpocket, mi cuenta de Twitter, por si quieres que te explique o que te haga alguna aclaración sobre todo esto. Este vídeo termina aquí. Hemos visto en tres vídeos, en tres videotutoriales, screencasts, cómo se maneja el editor de Gutenberg, el editor de WordPress 5.0. Es muy sencillo, como hemos visto, todo es muy intuitivo y, como digo, a partir de ahora es tu turno. Es tu turno de que pruebes hasta que llegue el core de WordPress con la versión que contiene Gutenberg, pues puedes hacerlo con el plugin de Gutenberg, que es como lo hemos hecho nosotros aquí. Espero que te haya sido útil todas las explicaciones que te he dado sobre este nuevo editor de WordPress. Y nos vemos en un próximo vídeo. En una próxima ocasión, estamos en blogpocket.com, como decía, llevándote, haciéndote más sencillas todas las herramientas, los métodos de blogging. Te hablo encantado, como siempre, Antonio Cambronero. Saludos cordiales. ¡Gracias! ¡Gracias!